Queriendo olvidar Busque entre las copas Las penas curar De una cruel derrota Y sabiendo aún Que al beber dolían En copas bebí En copas bebí Toda mi alma rota Alma rota soy Y no me interesa Que digan de mí Ni de mi derrota Y que piense aquel Que nunca ha sabido Llorar y sufrir Con el alma rota Sé que callarán Los que han conocido Lo que es el bebé Buscando el olvido El que un día lloró Por algún cariño Quien por una vez Quien por una vez Tuvo el alma rota Alma rota Alma rota soy Alma rota soy Y no me interesa Que digan de mí Ni de mi derrota Y que piense aquel Que nunca ha sabido Llorar y sufrir Con el alma rota La vida lloró 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 Que kilometer lloró No me interesa El alma rota